Ayer fue una noche súper especial porque esta puesta en escena pues tuvo invitados especiales y además se hizo una gran develación. Vamos a ver las imágenes por el fin de temporada del Rey León. Luego de ofrecer 950 representaciones a lo largo de dos años y nueve meses, la puesta en escena del Rey León se prepara para bajar el telón el próximo 14 de febrero, que será el cierre definitivo de la temporada para que la compañía teatral dé paso a los miserables. 30 músicos, 72 miembros del elenco, 212 técnicos y casi 200 personas de producción hicieron posible la magia teatral del Rey León. Ayer por la noche el espectador número un millón Beatriz Hernández, ganadora de las dinámicas mediante redes sociales, fue la encargada de develar la placa conmemorativa de dicho musical y así entre aplausos y ovaciones una exitosa temporada llegó a su fin. Con información de Carla Ortega, BlaBlaShow. Ahí está una extraordinaria puesta en escena. Yo fui porque tú me invitaste y de verdad no dejen de ir, es imperdible, está hermosa.